En el mundo cuando yo voy a besar, hay su vida en la luz de tu lugar A mi orilla en el libro de mi corazón, pero mi hija de la mejor es tu amor Si me hizo fácil de irme, no va a bailar, sin preocuparme de mi amor, y ante el lugar de mí Y de repente no quiero al mar de sol, y al menos la primera vez por el sol Si me hacía, si me hizo fácil de irme, no va a bailar, no, no les ayo, ni en fin sonido, no, no y en fin sonido A mi orilla en el libro de mi corazón, pero mi hija de la mejor es tu amor O al mar de sol, y al menos la primera vez por el sol Y de repente no quiero al mar de sol Y de repente no quiero al mar de sol Y de repente no quiero al mar de sol Y de repente no quiero al mar de sol La brilho, la brilho, la brilho, tu corazón Y de repente no quiero al mar de sol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!